¿Cuál es el problema de los colores? Entonces volvimos al doctor y dijeron, bueno, a ver, entonces eres muy, muy daltónico. Entonces ya entendimos que era muy daltónico. Pero ya fuimos una tercera vez para decirles, es que realmente los confundé todos, es muy caótico. Entonces me hicieron un test más profundo y dijeron, no eres daltónico, eres acromatóxico. Ah, entonces entendimos, o sea, fue como un shock porque a los 11 años supe que no veía los colores. Entonces tuve como una infancia pensándome que era muy tonto, que confundía todos los colores o que me gustaba mucho diferenciarlos. Pero en cambio la verdad es que para mí las naranjas eran naranjas. O sea, para mí todo es gris. O bueno, al menos en 1993, a los 11 años, se me da esta noticia de que el mundo es gris. Y bueno, la gente dice, bueno, ¿y qué? ¿No? No pasa nada, ¿no? Puedes vivir perfectamente viendo en gris. Y la verdad es que no. Bueno, sí que puedo, puedo sobrevivir. No es un problema vital el color. Puedes vivir perfectamente sin el color. Pero es un problema social el color. Porque vosotros lo usáis cada día en vuestras conversaciones, lo usáis constantemente para códigos. O sea, el color es un elemento extremadamente popular y yo no formo parte de este mundo. Entonces, de esto, este es el problema. No es que yo vea en blanco o en el músico, vosotros veis el color. Este es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque, por ejemplo, para mí los colores se convierten en ceros, que están por todas partes, existen, los oigo, los veo escritos. Y entonces, no formo parte de esta percepción. Para mí es información rojo-azul. Cuando hay un hombre así es rojo, cuando está así es verde. Cuando pido una red bull, pues sé que es red. O la cruz roja es roja, pero no sé qué es. No la puedo percibir, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí es un claro ejemplo de que estos son tres países completamente diferentes, ¿no? Entonces, yo no sé en qué país estoy. Porque puedo estar en Irlanda, puedo estar en Italia o puedo estar en Francia. Hasta puedo estar en Perú. O sea, puedo estar muy confuso cuando entro en un país porque yo no puedo saber dónde estoy. También esto es algo muy común que se usa como botones, que usáis uno rojo y uno verde. Y esto, para vosotros, es todo un mundo para abrir, cerrar puertas, para saber si algo electrónico está cargado o no. También lo encontramos así. Se encuentra así, así. También para saber si agua es fría, agua es caliente. Yo tengo que esperar a ver si es fría o caliente. O sea, que esto es un gasto, es un gasto. Yo gasto más agua. Entonces, la literatura, hay una escuela caperucita roja, no sé qué. Alicia en el País de las Maravillas. Todo es un mundo de color y de felicidad que yo no podía percibir, ¿no? Entonces, en la literatura, en el lenguaje, constantemente, para direcciones. ¿Dónde está la cruz roja? Entonces, por ejemplo, te dicen, sigue recto, gira. Cuando veas el coche verde, ¿lo ves, el coche verde? Entonces, veas una casa con puertas verdes y ahí está el metro, coge la línea azul. Entonces, eso es todo un código de color que vosotros usáis diariamente sin problema, ¿no? Y descripciones. Un chico que siempre lleva pantalones verdes, unas gafas rojas, pelo castaño, ojos azules, ¿sabes? No, pues no sé. Para mí, esto es... Sé que es un chico que siempre lleva pantalones, que lleva gafas, que tiene pelo y tiene ojos. Pero esta es la información que me llega. O sea, aunque para mí el color sea invisible, pues no lo puedo ignorar. Es imposible ignorarlo porque lo usáis constantemente. Entonces, mi curiosidad es, ¿qué es esto, no? ¿Qué es el color? Bueno, el color es una frecuencia, ¿no? Vosotros recibís frecuencias. Aquí en esta habitación está lleno de energía rebotando por todas partes. Y vosotros lo recibís como información y como color. Por ejemplo, una frecuencia de 400 millones de millones de ondas por segundo. Vosotros lo recibís y decís, ¡ah, es rojo! Entonces, os llega un poco más rápido a 670 millones de millones de frecuencias por segundo. Y decís que es lila. Así de fácil. Entonces, claro, los colores son frecuencias muy frecuentes. Pero que son tan frecuentes que yo no las puedo percibir. Pero lo puedo entender un poco porque es igual que el sonido, ¿no? Y eso sí que lo recibo. Entonces, yo sé que los sonidos también son frecuencias. Lo que pasa es que son diferentes tipos de ondas, ¿no? Entonces, si a mí me llega una frecuencia de 260,63 ondas por segundo, sé que es un do. Y si no, si es de 440 por segundo, sé que es un lag. Entonces, esta similitud la entiendo. Entonces, más o menos, teóricamente, puedo captar lo que es. Las notas son frecuencias muy frecuentes, pero no tan frecuentes como el color. Entonces, hay una relación entre color y algo que puedo percibir. Entonces, quise estudiar eso, música. Porque la música siempre me gustó. Entonces, además de saber que hay una relación con el color, quizás a través de la música podría entender más este mundo. Entonces, en esta escuela hubo una clase interesantísima de cibernética, dada por Adam Montandón, donde nos habló de que era un cíborg. Claro, esto estudiando música fue algo muy raro, ¿no? De golpe, viene un hombre y nos habla de este mundo desconocido que es el cíborg. Y lo más importante de esta clase es que nos dijo, con la cibernética puedes extender tus sentidos y percibir cosas que no puedes percibir. Entonces, yo cuando terminé esta clase dije, yo quiero ser cíborg. Y entonces, porque claro, yo no veo los colores. Y salí de la clase pensando, ¿ser o no ser un cíborg? ¿Podríamos hacer algo? Entonces, hablé con el profesor, le dije, ¿crees que podemos crear algo para que yo pueda percibir los colores? Y él dijo, sí, sí. Y entonces, después de tanto tiempo yo, pensando que nunca podía percibir los colores, él me dijo que sí. Entonces, lo que hicimos fue crear un iVor, que es lo que llevo en la cabeza, que es un sensor de color que coge las frecuencias de luz, estas tan rápidas que percibís, y las alenteza a notas. Entonces, yo puedo escuchar las mismas frecuencias que vosotros, pero 40 octavas hacia abajo y escucho directamente los colores que tengo delante en notas. Empezamos con seis colores. Yo cuando tenía un objeto rojo, escuchaba fa, entonces sabía que era rojo. Si escuchaba un do, pues era un azul. Si escuchaba un sol, pues era un amarillo. Entonces, cuando me los aprendí, subimos a doce colores, entonces no había suficiente, yo quería ya más veinticuatro. Entonces, es que hay muchos más, ¿no? Entonces, es cuarenta y cinco, entonces fuimos subiendo a noventa, ciento veinte, ciento ochenta, y ahora ya estamos en trescientos sesenta colores, más la saturación en volumen. Que está la saturación, me la añadió Peter Keshe, que conocí en Eslovenia. Entonces, esto me ha quedado en sonocromatismo, que es un sentido que une el sonido y el color. Para mí, el color es sonido y lo puedo percibir y ha llegado un momento en que yo puedo diferenciar igual de bien que vosotros los colores, pues mediante este nuevo sentido creado con la cibernética. Es una especie de sinestesia, pero forzada y además que no es natural, porque la sinestesia de años es subjetiva por cada caso y el mío es objetivo. Entonces, yo ya no soy acromatópsico, me he autodiagnosticado y ahora me considero sonocromatópsico y entonces yo ya no soy acromatópsico, porque los acromatópsicos no pueden diferenciar colores y yo sí. Entonces, soy sonocromatópsico. Más bien dicho un cíborg, sonocromatópsico. Entonces, claro, ¿eso cómo lo justificas cuando vas a los sitios? El gran problema fue en 2004 que tenía que renovar mi pasaporte y les envié mi imagen. Entonces, me devolvieron la foto y dijeron, ¿qué haces? ¿No puedes salir así con algo electrónico en la cabeza? Y yo dije, es que no es algo electrónico, es un ojo, es una parte de mi cuerpo, es una extensión de mis sentidos. Entonces, dijeron, a ver, envíanos una carta del doctor que lo explique. Entonces, mi doctor les explicó que yo eso lo considero realmente una extensión de mi cuerpo y al cabo de varias semanas, pues, sí, al final, bueno, lo que le dijeron a los de pasaporte, que la unión entre el ojo cibernético y mi cabeza es lo que me hace sentir cíborg. No tanto la unión, perdón, algunos de ahí, que la unión entre, o sea, lo que me hace cíborg, no es la unión entre este aparato electrónico y la cabeza, sino, es más, el software, el programa informático y mi cerebro, lo que ha creado la sonocromatopsia. Entonces, explicando eso en cartas, pues, finalmente me aceptaron, les daban la foto y dijeron, déjanos ya en paz y entonces me dejaron salir y eso me salva muchas veces en los aeropuertos. Nadie me puede obligar a quitarme el ojo porque forma parte oficialmente de mi imagen. Entonces, lo que ahora hemos creado es la Fundación Cíborg para ayudar a toda esta gente como vosotros que queráis extender vuestros sentidos mediante cibernética. Entonces, también en la Fundación vamos a defensar los derechos de los cíborgs porque que no pase esto otra vez, ¿no? O sea, que si alguien de España quiere renovar su DNI y no le dejan, pues que vengan a la Fundación y nosotros haremos presión para que puedan salir todos. Bueno, esto me ha creado todo un nuevo mundo porque la música y el color se han unido. Entonces, yo si voy a un museo, pues, más que un museo es un concierto y si voy a un concierto, pues, lo relaciono también en color porque la música, si suena igual que el color, pues, es color. Eso, por ejemplo, es el Parálisa de Beethoven, pasado a partitura. Son, por ejemplo, esas son las primeras notas y eso es la nota numeración. Y así vemos que Beethoven en esta pieza era muy ligada, muy rosa. Se le fue un poco femenina la pieza, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chopin es muy naranja, Mozart es muy amarillo, muchas piezas de Mozart son amarillos y Lady Gaga es rosa, muy rosa. Eso, por ejemplo, es un himno nacional pasado bandera. Eso es el himno nacional de Cataluña. O sea, si las banderas, en vez de ser como Francia, que lo hacen así con tres colores, lo hacemos con el himno, eso sería el de Cataluña, que sería complicado identificar a veces los países porque serían muy coloridos. Y eso es el himno del Barça, que sería poco blaugrana. Pero aquí vemos algo que, aquí se acerca un poco a la verdad, entonces vuelve a estos tonos multicolores. Bueno, gran descubrimiento, desde que escucho colores, es que vosotros decís que las ciudades son grises y es mentira. Es en las ciudades donde más colores encuentro. Y sobre todo en los supermercados, que es fantástico pasarse por un supermercado porque cada pasillo suena de una manera muy inesperada, ¿no? Más que en un bosque, que el bosque es muy monotonal, en cambio en el supermercado, en las ciudades hay colores muy distintos. Y eso me gustó porque cada ciudad tiene su color. Cada ciudad tiene colores dominantes. Por ejemplo, bueno, eso, empecé un viaje en Autostop y me fui a 30 países a buscar cuáles eran los colores dominantes de países. Por ejemplo, eso es Mónaco, es salmón azul, azul, no sé, un tipo de azul. Entonces, Lisboa, por ejemplo, es turquesa y groc, amarillo, claro, amarillo, claro, que son los dos colores dominantes. Entonces, ahí cada calle encuentras turquesa, en cambio vas a Madrid, a Madrid no hay turquesa, en las calles hay terracota, ámbar. Entonces, cada ciudad tiene sus colores. Eso me interesó porque tenía entendido que eran grises las ciudades. Entonces, la otra cosa curiosa es que, claro, yo cuando os miro, os escucho, pero además oigo los colores de vuestras caras. Entonces, claro, a mí, literalmente, todo el mundo me suena. Claro, todo el mundo me suena. Entonces, curiosamente, no hay cara tampoco que suene igual, cada cara suena diferente. Y eso es muy divertido porque me gusta escuchar caras de gente conocida y en vez de hacerle un retrato así de la forma, pues le escribo las notas y hago como una partitura de las caras. Tony Tapia es, por ejemplo, Woody Allen, que suenan, no fueron diferentes. Jody Pujol, que se espantó un poco. Aquí un actor. Entonces, Musa de la Cádiz, que curiosamente suena muy poco porque es poco saturada. Entonces, curiosamente una canta, ¿no? Y a mí suena muy poco. Y aquí, Carlos de Inglaterra, que se espantó un poco también cuando vio que le estaba apuntando con el ojo, que es un claro ejemplo de que la forma y el color son dos mundos aparte porque suena muy armónico, Carlos de Inglaterra. Y aquí tenemos a Peter Brook, que es uno de los últimos retratos que he hecho. Entonces, el gran descubrimiento es ver que todos somos naranjas. O sea, todos tenemos tonalidades naranjas. No sois blancos. Ni tampoco los negros son negros. Eso de que los humanos somos blancos y negros, pues es mentira. O sea, lo que decís negro, en verdad no es negro, es un naranja muy oscuro. Sí, lo ves, es un naranja muy, muy oscuro. Y lo que sería una piel morena es naranja oscuro. O sea, el marrón no es más que un naranja oscuro. Entonces, yo percibo unos 30 naranjas y dentro de estos 30 naranjas estamos todos. O sea, que ni blancos ni negros, todos somos naranja. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.